Luego de la salida de David Feitelson a 2DN, la cadena deportiva ESPN no se quedó de brazos cruzados y sumó a sus filas al exdirector técnico de equipos como Pumas y Tigres, Ricardo Tucaferretti. Ahora, la televisora de Disney tendrá otro refuerzo experimentado en los medios de comunicación. Javier Alarcón. Tras revelarse que se saldría de imagen, el final de su etapa llegó a su fin. Este viernes 19 de enero, el periodista pondrá fin a su estancia en Imagen Deportes para unirse a las filas de ESPN a la brevedad. Aún sin una fecha clara de su bienvenida o en qué programa participará, Alarcón podría estar en mesas de debate como Fútbol Picante, donde compartiría micrófono con uno de sus excompañeros en Televisa, Jorge Pietrasano. Cabe resaltar que hace unos meses, luego de darse a conocer la partida de Feitelson a Televisa, el hijo de José Ramón Fernández, Juan Pablo, adelantó que Alarcón se incorporaría a las filas de ESPN muy pronto. Javier Alarcón inició su carrera en los medios de comunicación con Televisa en 1988, en donde narró Eurocopas, creó Televisa Deportes y trabajó por 27 años. Posteriormente, Javier salió a Imagen TV y narró partidos de Liga MX, además de unirse al programa Adrenalina.